Presenta Hora Latina Amigos, desde los estudios de Caleta Récord Génova es un placer para mí estar en compañía de estos cuatro jóvenes talentuosos de la música latinoamericana Bueno, tenemos Boris, tenemos Yacer, tenemos El Chamo tenemos el plato fuerte en este caso que es Carlos Mendoza que ya nos va a comentar ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que nos tiene de nuevo, de novedoso para nuestro programa y para el público latino? Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista, Marta me siento muy feliz muy complacido de estar rodeado de mis colegas amigos que hacen parte también de mis proyectos y nada, tengo tengo un temita bien bueno que es inédito que es de la letra del señor Félix Sanzules creada por mi voz y es algo que está en las redes sociales que está, es muy pero muy sabrosa se llama Lamento de Amor se las recomiendo por YouTube y nada, pues este, las cosas nacen por el cariño, por el amor a la música y por el apoyo también porque aquí mi colega Chamo pues él fue prácticamente el primero aquí en Génova que me dio el empujón para que me animara y pasaron cosas muy productivas entonces conociendo gente que me ha brindado muchísimo apoyo aquí tenemos a mi amigo Yacer que él prácticamente ves como un hermano para mí me ha dado su energía su profesionalidad y cosa que estoy muy pero muy agradecido me ha dado un poquito de todos estos talentos que están aquí presentes ¿verdad? sí, sí, sí y han hecho una fusión porque es una fusión latina ritmo también latino porque no hay solo ecuatoriano tenemos Yacer que es cubano sí, ya seré ya nos va a comentar es 100% de Cuba también aquí tenemos también a mi amigo socio también este Boris más conocido como DJ Miami es un gran amigo mío es un productor es un productor y cantante también de los estudios Caleta Record y aquí pues mi compadre como le digo yo chamo Candela que él prácticamente es el que me inyecta en las redes sociales es un difusor de nuestro género que tanto amamos que es la salsa a ver chamito muy buenas noches con todos gracias Marta por abrirnos este espacio siempre disponible chamito para los talentos aún más para los amigos muchas gracias pues cuando se trata de salsa decimos presente en este caso aquí apoyando a mi amigo Carlos Mendoza conocido como los chefs del zoneo actualmente y nada contento porque en este 2019 se han venido dos sencillos muy 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 ricos en lo que es salsa lo que está haciendo el hombre es lamento de amor y bueno es otro temita que él mismo lo presentará dejémoslo ahí en este envay por favor esa es una sorpresa y bueno es doberoso doberoso como siempre lo sabe apoyando el talento latino pero bueno vámonos por Cuba vámonos por Cuba que ese es un descubrimiento nuevo para mí bueno buenas noches para todos para mí es un privilegio inmenso trabajar en este en este proyecto embarcarme en esta experiencia con Carlos ya que me está dando la oportunidad de trabajar como productor de las canciones que está haciendo trabajar con Carlos es bien interesante pero al mismo tiempo muy bueno porque Carlos es una persona que se deja guiar aparte del talento que tiene es una persona humilde que escucha que escucha sobre todas las cosas a veces me pone carita mala pero mira que cariño que tiene pero que está diciendo que está diciendo pero le voy a preguntar a la esposa la esposa le voy a preguntar pero bueno lo principal que tiene él aparte de su talento es la humildad que eso no tiene que dejarla nunca así mismo artistas muy famosos que he conocido he tenido el placer de entrevistar o hemos tenido el placer de tener en nuestro programa siempre habla de humildad entonces agradezco por esta oportunidad que él me está dando de colaborar con él en el proyecto y pienso que no solamente hay carlos para rato sino que el desarrollo musical y profesional de él cada día irá en aumento hasta yo creo que llegará a ser lo que saque la cara en la salsa por Ecuador así es así es necesitamos salseros desde Ecuador pero bueno pues no nos paramos aquí aquí nos vamos con otro artista de la vieja guardia como se dice de Génova bueno yo para entrar así concuerdo con lo que dice Yasser estoy también muy honrado de trabajar en el proyecto de los chefs del zoneo dándole siempre empuje dándole siempre de apoyo el tiempo necesario porque se necesita de eso con Yasser junto a él hemos pasado tardes enteras haciendo los temas de él nos hemos divertido un montón porque como dice una gran persona yo te lo confirmo así que inicié y de verdad que como muchos otros artistas que trabajan él es uno de los mejores Quindi le deseamos lo mejor en su carrera y la seguimos apoyando siempre muchas gracias por el espacio también aquí los estudios de Caleta récord donde se reúnen varios artistas contento de haberle abierto las puertas sabe que siempre lo están muchas gracias y bueno pues el chef del zoneo yo sé que tú vienes de una familia de arte porque tu papá es cantante tu hermano un excelente guitarrista uno de los mejores si no el mejor de aquí de Génova así es y bueno pues tu mamá hay que agradecerle también porque tu mamá linda persona que yo conozco ha tenido la paciencia estar atrás de estos artistas de estos cantantes de músicos tener tantos músicos en casa creo que no es tan fácil no es para nada fácil y nada pues me han dejado sin palabras para todos estos muchachos pero hay mucho aprecio este si el aprecio también es mutuo muchachos porque yo creo que cuando las personas se encuentran en la vida es por algo y cuando Dios te pone en el camino preciso a la gente positiva nacen cosas positivas esto de los chefs del zoneo nació porque sinceramente yo en la vida real soy chef y el zoneo nace por esta cosa de que yo tengo digamos este pequeño don mío de improvisar entonces de ahí buscándole el nombre y estudiando el nombre entonces de ahí salió esta vaina de los chefs del zoneo que parece que está bien chévere ¿no? mío entonces ahí salió pues aquí pues mi compadre acá pues Alejandro chamo sabor que él es uno prácticamente de los fundadores de generación salsera de Génova que es el movimiento salsero aquí de Génova donde esos sábados esos sábados son esos sábados son tremendos entonces nada pues aquí también el hombre trámite también Radio La Candela de Orlando Florida y Salsa Interactive Radio de Canadá el hombre le da bala a todos los temas de salsa es un DJ muy reconocido aquí en Génova y yo mijo lindo te lo hago públicamente estoy muy pero muy agradecido contigo el apoyo es mutuo un talento que ha desarrollado en estos últimos tiempos Carlos porque lo ha hecho de verdad gracias al apoyo de los muchachos de los productores de los consejos que él toma también de cada uno de nosotros pero hay que tomarlos son cosas que te motivan a salir adelante así es bueno yo muchachos les agradezco mucho les agradezco realmente mucho les deseo muchos éxitos algunos de ustedes ya les conozco tiempo y bueno hora latina disponible para promocionarles para ayudarles para seguir adelante así que siempre con el ánimo arriba adelante y rodense personas positivas para conseguir cosas positivas has dicho bien y y una frase muy importante hora latina hay latinos a toda hora ya lo vamos a usar como como esposa no se no se lo pierdan y de antemano disculpe se la marta se le robó el teléfono ahorita tenemos este sencillo que estaba en las redes sociales que es algo sinceramente me siento muy complacido por la aceptación por los live por la gente felicitaciones de puerto rico nunca me imaginé de de colombia de los estados unidos de nuestro país estoy muy pero muy complacido muy pronto tendrán un tendrán otro tema ese ya es de mi autoría que se llama la realidad donde yo se lo prometí aquí al señor aquí aquí al lado mío donde es prácticamente suyo se lo hice con mucho con mucho cariño y hermano esperemos que sea de del gusto de la gente y nada y nada pues tenemos más salsa para rato me entienden se les agradece y se los quiere mucho así que dios los bendiga siempre y sigan hora latina porque hay más latinos a toda hora así que se la deje se la deje señora marta bueno pues muchísimas gracias gracias muchachos hora latina